El año 2005 la Asociación San Lucas Inicia sus trabajos en la comunidad de Alfarillo Con sus programas de desarrollo comunitario A fin de mejorar la calidad de la salud de la población La comunidad contaba con sistema de agua Pero al ser analizada la calidad Se encontró la presencia de parásitos y otros microbios Esto se comprobó al inspeccionar en el mes de septiembre Con personal del MinSA La zona donde nace la corriente de agua Que abastece no solo Alfarillo Sino también a la comunidad de Palmeras de Onomina Cuando se hizo la visita con el doctor del MinSA He llevado las muestras del agua a un laboratorio Y entonces nos ha venido el resultado Que estaba en un agua muy contaminada Al seguir inspeccionando los diferentes componentes del sistema Se encontró que en la zona de captación Había que realizar algunos mejoramientos También se encontró la estructura de filtro Que se encontraba desde hace más de 7 años en desuso Con abundante presencia de malezas en su interior Asimismo el reservorio existente Que abastecía a las dos comunidades antes mencionadas Ya no era suficiente para ambas Siendo la más perjudicada Palmeras de Oromina Por su ubicación Con esta evaluación realizada La asociación San Lucas Elabora un proyecto A fin de buscar el respectivo financiamiento El cual fue obtenido de amigos extranjeros Siendo estos Mario Richardson Funds de los Estados Unidos Y Trim Funds de Inglaterra Con un monto de 7 mil dólares entre ambos El proyecto comienza a ejecutarse a fines de marzo Y concluye a fines de mayo Este consistió en lo siguiente Instalación de filtro natural en la zona de captación Puesta en funcionamiento de la estructura del filtro Construcción de reservorio de 12 metros cúbicos Para uso exclusivo de la comunidad de Alfarillo Instalación de línea de aducción Entre el reservorio y el calcerío de Alfarillo Con 2 kilómetros de tubería A lo largo de cuyo recorrido Fueron instalados 8 válvulas de purga 11 de válvulas de aire Con sus respectivas cajas de protección Se ha hecho un reservorio Aparte para el calcerío de palmeras Que se ha tomado una nueva tubería Y la tubería de palmeras se va directo Pero también se está beneficiando De ese mejoramiento del agua potable La población beneficiaria es de 180 de la comunidad de Alfarillo Y aproximadamente 230 de palmeras de oromina ¿Cómo se despert height la verdad? dürfen una pequeña Defense en la primera ¿Quéle verde Que podemos hacer con la experiencia Gracias.